Ladrones de miseria, ladrones de esperanza Los que roban al pueblo, los que condenan almas Razones no nos faltan para empuñar un arma Sacad vuestro diablo, seca nuestra venganza No seguiré más al rebaño de borregos Guiados por fama, dinero, egos No seguiré más a esta banda de ineptos líderes Quiero oír vuestro ruego Atados en el suelo, rodeados indefensos Con la soga al cuello, bienvenidos al infierno Betis, tis, estiércol en forma de oro Permíteme y me cobro, no vamos de parol Entender que en la práctica cada cual Vela por su seguridad, su realidad Sin importar que esté bien o esté mal Evitar cualquier triste final Nuestro potencial reside en la unidad Es la única verdad, un punto de inflexión Movemos el sistema, arterias y penas El puño y el poema de la revolución Todos nos odieron, poco a poco nos lo quitan Todos nos odieron, poco a poco nos lo quitan Todos nos odieron, poco a poco nos lo quitan ¿Cómo vamos a creer? En este juego de tronos Que manejan unos cuantos Derecha, izquierda Son cuentos rancios Democracia Yo lo llamo Dictadura Encubierta Ladrones de miseria Ladrones de esperanza Los que roban al pueblo Los que condenan armas Razones no nos faltan Para empuñar un arma Sacar vuestro diablo Será nuestra venganza Ladrones de miseria Ladrones de esperanza Somos vuestro relevo Ya no nos queda calma Razones no nos faltan Para empuñar un arma Poneos a cubierto Será una matanza Hipotecas Herdes, despidos Desahucios Controlan países Desde sus despachos Somos peones Recursos humanos El banco es el rey Nosotros vasallos Pierdes la fe Igual que tu casa Te tiran al suelo A ver si te arrastras No queda ilusión Tampoco esperanza A un perro enjaulado Le come la rabia Las grandes empresas No pagan impuestos Paraísos fiscales Su privilegio Usan su poder Controlan gobiernos Aprueban tratados De libre comercio Rompen familias Endeudan naciones Sin ser candidatos A las elecciones Aquí ya a correr No sirve de nada El Banco Mundial Bendice tu alma Todos nos lo dieron Poco a poco nos lo quitan Todos nos lo dieron Poco a poco nos lo quitan Todos nos lo dieron Poco a poco nos lo quitan ¿Cómo vamos a creer? En este juego de tronos Que manejan unos cuantos Derecha e izquierda Son cuentos rancios Democracia Yo lo llamo Dictadura Encubierta Ladrones de miseria Ladrones de esperanza Los que roban al pueblo Los que condenan almas Razones no nos faltan Para empuñar un arma Sacad vuestro diablo Será nuestra venganza Ladrones de miseria Ladrones de esperanza Somos vuestro relevo Ya no nos queda calma Razones no nos faltan Para empuñar un arma Poneos a cubierto Será una matanza No seguiré más Al rebaño de borregos No seguiré más Dinero Ecos Líderes Quiero oír vuestro ruego No seguiré más Al rebaño de borregos No seguiré más Líderes Bienvenidos al infierno No seguiré más Al rebaño de borregos No seguiré más Dinero Ecos Bienvenidos al infierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!